El reciente pronunciamiento conjunto, suscrito por precandidatos opositores, demuestra un primer paso de unidad entre las fuerzas democráticas, según el político Félix Maradiaga. Un preámbulo esperanzador, algo que muchas personas y sobre todo el pueblo de Nicaragua viene insistiendo desde hace rato, que es la unidad de las distintas expresiones de oposición. Pero yo quisiera resaltar que este pronunciamiento conjunto claramente indica que a pesar de las diferencias políticas que en algunos puntos podamos tener, las coincidencias son la mayoría, es decir, hay más cosas que nos unen que cosas que nos desunen. Yo espero que luego de este pronunciamiento hayan otros pasos más concretos hacia la unidad. En el caso de este servidor, como candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, vamos a seguir trabajando en ese esfuerzo. El precandidato de la UNAV asegura que hay otras iniciativas que unen a los aspirantes opositores y esperan que tenga el éxito de este primer documento. Esta es una idea que ya venía manejándose desde hace rato desde distintos ángulos. Varios precandidatos habían sugerido ideas similares y gracias a la facilitación del grupo promotor de reformas electorales se encontró que esta era, por decirlo así, una oportunidad para manifestar las coincidencias. El documento contiene no solamente un rechazo categórico a las reformas electorales que pretende imponer el régimen, sino el rechazo a las leyes Mordaza, un pronunciamiento alrededor de la libertad de los presos políticos, alrededor de la importancia de que la prensa pueda ejercer su labor libremente en Nicaragua y de las otras garantías constitucionales que se nos han arrancado. Así que, en resumen, es un documento que, francamente, a mí me da mucha esperanza. Yo quiero reconocer públicamente la coherencia y, sobre todo, la disposición que han tenido los otros precandidatos y precandidatas y espero que ese mismo ánimo, ese mismo compromiso por el país se mantenga en los próximos días. Marcos Medina, Noticias 12.